Tarde, Maxi, nos pega a todos, absolutamente, a quienes la conocieron como tú y a quienes nos acompañó durante tanto tiempo con sus películas y sus programas de televisión. Sí, hombre, y además una mujer, aparte de trabajadora, simpática, divertida, encantadora, realmente sí, mira, los que la conocimos tuvimos la fortuna de conocerla. Y, bueno, la pasamos muy bien, cada vez que nos veíamos nos reíamos porque era muy simpática, muy simpática, la verdad. Era simpaticísima y fiestera, ¿verdad, Maxi? Yo me acuerdo que una vez que ahí en su casa tenía una alberca en la sala, ¿no me acuerdo? Sí, muy fiestera, muy fiestera, y, bueno, en Acapulco bailó todas las noches y, en fin, era fiestera y muy linda, de veras, no sabes, de veras, qué pena y qué dolor. Es un dolor que vamos a intentar sobrellevar, la vamos a extrañar muchísimo, pero queda su legado y nos va a seguir acompañando a través de sus películas. Maxi, ¿tienes alguna, es difícil, yo sé, alguna película favorita en la que haya aparecido, que haya sido interpretada por Silvia Pinales? Que hay varias, hay muy buenas. Mira, Viridiana fue premiada en todo el mundo, fue una película que hizo con Luis Buñuel y verdaderamente fue muy premiada. Entonces, este, y como esa, yo creo que más de 50 películas tenía, o más de 100, no sé, hizo tantas, pero aparte hizo radio, hizo televisión, hizo teatro, y fue productora de programas Mujer Casos de la Vida Real, duró 24 años al aire. O sea, una mujer muy trabajadora, acuérdate que fue senadora, diputada, fue primera dama de Tlaxcala cuando estuvo casada con el gobernador. Con Tulio, ¿verdad? Tulio Hernández, sí. Así es, así es. Entonces, este, pues una mujer muy versátil, muy simpática, muy divertida, con mucho ánimo, y bueno, pues desgraciadamente, ay, mira, sus pulmones ayer colapsaron, en la mañana nos dijeron que habían colapsado sus pulmones, y ya desde ahí, pues ya sabíamos que no iba a salir. Estaba en cuidados paliativos, Maxine, durante, pues, muchas, muchas horas, luchando. Pero mira, hace, 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 hace tres días estaba bien, se la llevaron al hospital con una infección urinaria, le bajó la presión, y ya del hospital no salió, caray, mi querida Chibi Finale. Es verdaderamente una tristeza, las películas que hizo con Luis Buñuel, que Buñuel, quien además, pues fue, fue cómplice suyo durante buena parte de su vida, y juntos sufrieron pérdidas también, Maxine. Sí, claro que sí. Ella sufrió la pérdida de su hija Viridiana, y este, estaba haciendo una telenovela que se llama Mañana es Primavera, cuando le avisaron que Viridiana había muerto. En un accidente carretero, trajiquísimo accidente carretero. Aquí, aquí trabajando por Avenida Toluca. Sí, venían del desierto de los leones. Entonces, Maxine, además, pues, no hay belleza comparable con la de Silvia Pinal, tanto física como emocionalmente. Además de la belleza, tenía un ángel maravilloso, porque no nada más era bella, era muy simpática, por dentro y por fuera era linda, preciosa. Y así la vamos a recordar siempre, Juan. Así la vamos a recordar siempre, yo creo que cada uno de nosotros la va a recordar de distinta manera, de acuerdo a lo que nos dejó y a lo que nos legó Maxine. Exacto. ¿Tú cómo la vas a recordar? ¿Cuál es el recuerdo que en este momento te venga a la cabeza más entrañable de ella como persona? Mira, bailando en una discoteca en Acapulco, guapísima, con un novio jovenzazo que traía guapísimo también, y baile, y baile, y baile, y baile, hasta las siete de la mañana. Ay, mi querida Chivis, nada más la recuerdo y te juro que me da risa. Con todo el dolor que me da, nada más recordarla me da risa, porque era muy divertida. Es que de recordarla nos viene una sonrisa absolutamente a todos. ¿Es en el aspecto personal, como persona Silvia Pinal, un recuerdo que tengas de ella como actriz, como productora, como conductora, que sea también el más entrañable? Mira, también hizo teatro, yo la recuerdo en MAME, maravillosa, bailando, cantando en MAME. Luego hizo esa serie de Silvia y Enrique, que también bailaba y cantaba. No, hombre, qué bárbara, de lo más completa. Independientemente de lo guapa y lo simpática, era una actriz maravillosa. Va a quedar Maxine Goodside, Silvia Pinal. Pues en Letras de Oro, en la memoria de todos los mexicanos, está absolutamente. Hay que seguir viendo sus películas, hay que volverlas a ver. Hay una en la que aparece con Pedro Infante, que vaya que agarran la fiesta en la sala de una casa. El Inocente. El Inocente, exacto. El Inocente, porque fíjate que todos los años nuevos pasan El Inocente, con Pedro Infante, que él es mecánico y ella es una niña de sociedad. Y entonces, muy divertida película. Fíjate que hizo mucha comedia, pero también hizo mucho drama. Sí. Entonces, te digo que era una actriz muy completa. Y mucho teatro, como estás recordando. Teatro, muchísimo teatro. Sí, claro. Maxine, y en esta película, la del Inocente, alguien muy cercano a ella me dijo, en alguna ocasión, que así como era en la película, muy parecido era en la vida. Que no le costó trabajo el personaje. No, para nada. Pues la vamos a extrañar. La vamos a extrañar enormemente. Maxine, te mando un abrazo. Yo sé que ustedes se querían mucho, que tú la sigues queriendo y la vas a seguir queriendo siempre. Así es, Juan. Te mando un beso con mucho cariño. Gracias. Yo te mando dos, con muchísimo cariño también. Gracias. Y nuestras condolencias a la familia de Silvia Pinal. Yo le mando especialmente un abrazo muy fuerte a Silvia Pasquel, a su hija, a su hermana Janet, que no era hija de Silvia Pinal, pero sí de Rafael Van Kels, y que también estuvo muy cerca de Silvia durante muchísimo tiempo. Un abrazo muy fuerte a Estefanny Salas, a su nieta, a todas sus hijas, sus hijos, a sus nietos, y por supuesto a todos los mexicanos con esta lamentabilísima pérdida de doña Silvia Pinal, a la que vamos a recordar siempre con muchísimo cariño y con muchísimo agradecimiento, porque a través de las pantallas, a través de los escenarios, pues llevó risas, llevó carcajadas, pero también llevó reflexiones importantísimas sobre la sociedad, no solo de México, sino de todo el mundo, en las películas que hizo con Luis Buñuel, sobre todo en Viridiana, pero en Simón del Desierto también, y en El Ángel Exterminador, hay mensajes de índole social hoy vigentes en cuanto a denuncias y demandas en la falta de oportunidad de desarrollo de las personas. Descanse en paz, doña Silvia Pinal, primera actriz de todo el mundo, y una de las más grandes bellezas, tanto en lo físico como en lo emocional y en lo conductual, que hayan pisado la faz de este planeta. Nos vamos una pausa, nos vamos con unos segunditos de silencio, vamos a recordar siempre a doña Silvia Pinal. Descanse en paz.